Hola a todos los viñadictos Mirad lo que tenemos ahí Los primeros granos de embero Esto es un tempranillo Estamos en la zona catalana de Lleida La Plata de Lleida Bueno, no sé si exactamente se llama así Pero para que os ubiquéis Una zona temprana De baja altitud Ya tenemos los tempranillos En embero Y estamos a 3 de julio Un poquito pronto ¿Qué está sucediendo este año? Bueno, ¿qué es el embero? El embero es el cambio de color de las uvas No es que empiezan a acumular azúcares Que azúcares lleva acumulando mucho tiempo Pero es un cambio fisiológico En el que la planta empieza a perder ácidos orgánicos Empieza a acumular antocianos Y lo que hace en este caso es Hacerse más suculenta Porque las pepitas empiezan a estar viables Para poder reproducirse Para poder germinar Entonces lo que hacen es cambiar Cambiar su composición Para que los animales se las empiezan a comer Hasta ahora, con los granos verdes Los animales no se comen las uvas Están a graces Están muy ácidas Y para los animales no son atractivas En el momento que empiezan a cambiar Estos metabolismo Empiezan a suceder en la planta Empiezan a cambiar de color Vamos perdiendo acidez Vamos ganando en dulzor por proporción Y va ganando volumen la valla Días de adelanto Aquí no hay 21 días Pero sí que no se ha recortado Todo lo que teníamos Pues aquí hemos pasado De haber tenido 21 días A estar una semana más o menos Por delante del ciclo del año pasado Para que os hagáis una idea Para que tenéis un poco de referencias Sin embargo En zonas un poquito más altas Valle del Ebro hacia el interior Pues ya Zonas altas de Cariñena Calatayuz Rioja Y la meseta castellano-leonesa Que tiene más altura Sobre todo la parte de Rivea de Duero Y tal Digamos que los integrales térmicas Prácticamente se han igualado Incluso Llevemos un poquito más retraso De integral térmica Que el año pasado Porque las noches De este primer Parte del verano Han sido frescas Temperaturas que no han llegado A mucha No han sido muy altas No hemos superado Los 30-31 grados Ningún día Y las noches frescas De hecho esta mañana Estábamos por ejemplo En Huesca A 14-15 grados Y esto lo que va a generar Es que se ha igualado Bastante el ciclo Con el año pasado Entonces tenemos Una parte de España Que llevamos bastante adelanto Pues entre una semana Y diez días Y sobre todo La zona del sur de España Que yo no tengo tantas referencias Pues pasará un poco parecido La zona de Cádiz Y demás Extremadura Y sin embargo Otra zona Donde llevamos un poco más de retraso O sea Llevamos el ciclo del año pasado O dos o tres días de retraso Que esto luego no es significativo Porque luego depende Como venga el año El calor Si vienen muchos golpes de calor La planta se puede parar Aquí que hay riego Pues esto no sucederá Pero en los secanos puede pasar Si tenemos un verano suave Con temperaturas suaves Y tal Pues el ciclo no para Y se puede incluso adelantar Entonces bueno Ahora dependerá un poco de eso De las condiciones de la planta Que la planta esté bien hidratada Que la planta tenga buenas condiciones Ya veis aquí Que tenemos una canopi Una vegetación Muy bien desarrollada Etcétera Etcétera Entonces de esto Dependerá el ciclo Pero bueno Ya podemos anticipar Una vendimia Que el año pasado fue temprana Pues este año también será temprana Muy similar Entonces bueno Estar atentos sobre todo Por la gestión que supone En nuestras explotaciones Bodegas Etcétera Etcétera El tener una cosecha Pues por encima de la media Que es lo que va sucediendo En los últimos años Por desgracia Casi todas las cosechas Están por más delante de la media Y luego las tormentas Ahí ya tenemos una Que van a ser un poco Lo determinante este verano Porque están sucediendo tormentas Que por un lado Alivian la sequía Y por otro Pues son muy agresivas Con el tema de granizo Entonces eso también Va a marcar un poco El desenlace final De esta campaña Un saludo a todos